por eso digo pero bueno jorge me vamos a ver hola mi amor no te reconocí vestida aquí está lo chido estoy este año hubo unas mujeres muchas gracias que amable gracias gracias bonita sonrisa aquí está lo más pero aquí es como que lo vip y andas por allá estaba viendo unas mujeres que vinieron a los premios de la radio estaba viendo unas mujeres que vinieron a los premios de la radio preciosas pero bueno al final me agarré un vato oye no muy contento y muchas felicidades por estos premios de la radio estuvieron fenomenales todo lo que él dice a villalpando lo vende al mar que quiere la renuncia que quiere que le paguen bien porque él tiene años y y andaba llorando sacaste boleto villalpando que bueno que me dices yo no 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 pero quiero comentar que la verdad dijo pinche platanito le aguanto no a poco pero así dijo al pinche sí y con mayúsculas creo algo que le quieras decir a través de redes sociales aquí no hay problema con mayúsculas mayúsculas puedo decirlo y el pando chúpame los huevos como quiera que sea no con mayúsculas platanito un gusto tenerte gracias gracias compadre cómo te sientes de la radio que tocó hacer me tocó entregar el premio al corrido del año se lo ganó el fantasma el fantasma con mi cuarenta y cinco mi cuarenta y cinco conmemorativa estuve también conduciendo la alfombra roja mandé a villalpando en medio del mar a sacar un colmillo de tiburón si te manchaste primero los pinches tenis morados los tenis morados que se los madreon se los madreon morenitos y luego lo mandé por un colmillo de tiburón luego que me consiguiera un reloj del chapo pero lo logró lo más cabrón es que el vato los consigue el vato los consigue no sé cómo no pero hablando la pantalla hablando en serio esto es en serio villalpando no sabe nadar entonces imagínatelo ahí grabando en santa mónica en medio del mar con un piche miedo de meterte al agua se metió al agua y espérame ya no salió sabíamos que había tiburones pero no había tiburones él empezó con un tiburón de mentiras pero llegaron lobos marinos de verdad pensaron que era algún pez produción dijo produción güey de repente lo vemos rodeo de lobos marinos al villalpando tienen que no se lo pierdan está buenísimo buenísimo pero eso lo vamos a ver aquí o lo vamos a ver en platanito eso ya se vio no ya se vio en la alfombra morada de los frenos de la radio pero donde lo podemos ver bueno búsquelo en estrella tv platanito me está llegando un whatsapp a ver dice dígale no digo yo porque no la gente guachiringa no señor guachiringa dice dígale por favor a platanito que si es algo de galaxia por el color de cabello hijo de su vida pinche gente mamona me lo ando enseñando al galaxia me lo ando enseñando así me dejó los dientes a mí mira agua también a mí me lo dejó así la galaxia agua oye y esto burrito aquí te la voy a presentar y le decimos la querendona y si querendona o no usted qué opina platanito qué opina si te la llevamos al programa de la noche con platanito güey gorro a Villalpando le tomo la palabra no si mi amor de dónde eres tú soy de San Diego de San Diego de todos lados dice yo soy de San Diego mis boobies son de fuera igual que mis dientes definitivamente son palientes así es no querendo una parada no hace nada no cabemos en el cuadro no cabemos en el cuadro es que normalmente cuando veo una mujer se me antoja que me besen la nariz beso 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 la nariz a ver yo te hago el micrófono venga oye platanito a cuántas has besado así la verdad que allí no puedo creer a cuántas he besado la verdad así no ahí no como tres pero vamos a hacer algo querendo una te voy a dar un beso vamos a hacer una apuesta tengo miedo tengo miedo 20 bolas aquí te voy a dar un beso en la boca pero sin tocarte los labios acá amigo cómo estás 20 bolas 20 bolas 20 bolas ahí no tenemos 20 bolas pero cuándo tramos en donde andabas en donde andabas 2 dolaritos 2 dolaritos 2 dolaritos a que te doy un beso en la boca sin tocarte los labios a ver cómo está eso va una cierra los ojos no si no no tú déjate querer si no los pierdo cuídame ¿quieres llegar a este TV? recuerden beso en la boca sin tocarle los labios ¿quieres llegar a la noche con platanito? cierra los ojos no los puedes abrir perdí perdí ya me tengo que ir porque Villalpado se pone celoso pero no se pierdan hoy invita a la gente a que no se pierdan noches con platanito no se pierdan noches con platanito de lunes a viernes a las 9 y 8 centro por estrella TV ay wey sígueme también puedo decir mi Facebook mi Facebook es platanito show el original y también síguenos en Facebook noches con platanito y el 25 en Tijuana lo vamos a ver el 25 en Tijuana ahí nos vemos ay wey te voy a dar 5 dolaritos a que te agarro las boobies no cayó no cayó no cayó no cayó ahorita se la llevó los de Cornelio Vega ahora tú loco ya no vuelvo a traer viejas bueno pero ya ya me voy y gracias a todos mi Twitter es arroba platanito show MX ¿tú manejas el pajarillo? uh re bien re bien re bien el chiquillo re bien ahí nos vemos gracias no te corremos no nos vamos ya 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 va a galaxia señores premios de la radio 2017 transmite en vivo el paxe vete para acá vete para acá ni creas que te va a regresar ese dinero eh ya los tengo bien merecidos te han puesto 20 dólares que te agarra la música no 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 estoy esperando está bien está bien perro ese me gustó eh compro toma asiento crendona estamos a gusto transmitiendo premios de la radio 2017 señores este es el paxe el VIP very important paisa compadre ¿verdad quién es Fabián Rico el pelotanito? ah no yo no sé pero pregúntela crendona ay ay perdón mi amor es que está un diseñador aquí muy exclusivo me preguntan cuánto mides de largo ¿de largo? es el sello ya no sé es como de mi tamaño ¿cuánto? ¿cuánto mides de largo? 5.3 de la argolla 3.3 ¿podrían que ver? no puede ser ¿cómo es? tú 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 dale como quiera que sea no lo juzgo algún día aprenderán 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5